Queridos hermanos, mirad. Es la creación. Dios ha hecho esto. Espectacular. El agua y las montañas. Bosques. Una auténtica pasada. El agua y las montañas. Tengo una meditación que os quería compartir. Es acerca de las almas víctimas. He compartido bastante sobre este tema. He basado todo lo que he dicho en lo que dice la iglesia, lo que dicen los santos, lo que dicen el magisterio de la iglesia y la espiritualidad de la cruz, del dar la vida, del sagrado corazón, del amor. Señor, yo tengo una reflexión que llevo más de un año que la tengo, que la voy teniendo, pues que me va viniendo. Y la verdad es que quiero compartirla. Es acerca del amor, pero del amor ya extremo, ¿no? O sea, cómo Jesús en la cruz se da y además de darse, carga sobre sí nuestros pecados. Y cómo las almas víctimas purgan sus pecados a través de la cruz que viven, ¿no? Porque es la misma cruz, la cruz de Cristo y la cruz que viven ellos es exactamente la misma. No hay dos cruces, es una sola cruz la que viven. Y sus sufrimientos los viven en la cruz de Jesús unidos a la cruz del Señor. Entonces, mi meditación era, pues, acerca de... Es que es un poco... Cuando lo diga, puede ser que alguien diga, este, ¿qué está diciendo, no? Está un poco... No está bien de la cabeza. Yo he pensado que si uno ama mucho, 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 como ama Jesús, pero... Ya mucho, mucho. Ya se ha entregado mucho a obras de caridad. Ya el Señor lo ha ido purgando. Ha ido dando su vida. Lo ha ido purgando y... Y él, pues, puede... Puede llegar, pues, a ver que Jesús, en la cruz, al cargar los pecados de los demás... Él se mostró ante el Padre como quien tenía los pecados, mis pecados, los pecados que yo he hecho. Jesús los lleva marcados en su cuerpo y se presenta ante el Padre, el que es todo puro, se presenta ante el Padre con mis pecados. Como si Él hubiera cometido mis pecados y no los ha cometido. Esto es muy... Es como... Es muy fuerte, ¿no? Y... Yo pensaba, si yo... Quiero amar a los demás, no podría ser que yo fuera capaz de... De cargar... O sea, purgar mis pecados a través de la cruz, pero además de cargar las culpas de los demás. Es decir... Eh... Por ejemplo, pues... Eh... Se me ocurre... Alguien hace algo en casa, ¿no? Y es una familia y somos varias personas y vivimos allí. Y resulta que... Pues... Uno hace algo... Algo malo... Y... Y... Preguntan... Pues el responsable de la familia, el papá, la mamá o... 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 No sé... Unos amigos que viven juntos... Pues... Uno pregunta, ¿no? ¿Quién ha sido, no? Y... El que no ha sido... Yo, por ejemplo, si yo viviera allí... Yo vivo solo... Pero... Si yo viviera allí... Pues... Yo podría decir... He sido yo... ¿No? Eh... Porque... Yo... Si yo quiero amar... Yo quiero amar a mi prójimo... Quiero amar a los demás... Y quiero amar como ama Jesús... Entonces... Si yo quiero amar así... Eh... Tengo que... Que ir hacia la cruz... Tengo que amar... Hasta el extremo... Y amar hasta el extremo es... Cargar... Las culpas de los demás, ¿no? Es lo que hacen las... Las almas víctimas... Viven esto... Cargan sus pecados... Los purgan... Viviendo el sufrimiento... Y... Además... Mmm... Cargan por los pecados del mundo... Están llevando los pecados de otros... Pues es lo mismo... Eh... Este vídeo... Sería un poco... Pues una invitación a... A que meditéis... Sobre este tema, ¿no? Yo... Yo lo medito mucho... Eh... Bueno... Que bonito sería... Que... Cuando alguien dijera... Pues... Eh... Quien ha sido tal cosa... Yo pudiera decir... Pues... He sido yo... Cargar la culpa del otro, ¿no? Esto sería, pues... Para mí sería algo muy bonito... Algo que me... Me gustaría... Me gustaría poder hacerlo... Y... Entonces... Para... Para conseguir esto... Pienso que... Hay que... Hay que morir mucho al pecado, ¿no? Hay que morir mucho... A uno mismo... Si uno constantemente... Se está consintiendo... Todo tipo de placeres... Todo tipo de... De... De cosas... Todo tipo de... Que nunca muera a sí mismo... Nunca va a poder hacer esto... Nunca va a poder cargar... Con la culpa de otro... Ya le cuesta cargar con las suyas... Como va a cargar con las... Con las de otro... Pero si... Si... Si nos purgamos... Si... Si vamos dejando... Todas las cosas de... Del mundo... Las cosas que nos distraen... Y nos dedicamos... Pues a... La oración... A reparar... Pues... A rezar... Por la iglesia... A rezar por los demás... A rezar por los pecadores... Amar a los pecadores... Cuando un... Pecador aparece... Pues... Por internet... Eh... Pienso en el chat... En el chat de... En algunos chats... De... De directos... Puede ser de... De detectón... Por ejemplo... Aparece una persona... Que está blasfemando... O aparece una persona... Que está... Eh... Que viene a insultar... Pues... En vez de charla... Eh... Que todos se enfocarán a... A hablarle bien... A... A amarlo... A decirle... Porque claro... Si lo echamos... Se va a ir a otro lado... A hacer lo mismo... Eh... Lo que hay que intentar es... Que esa persona... No... No huya... No... 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 Que se acerque... Y... Al acercarse... Si entra... A lo mejor es que tiene una inquietud... No solo entra... A lo mejor para... Para blasfemar... O para decir algo... A lo mejor tiene alguna inquietud... Pues... En vez de echarlo... Lo acogemos... Y... Y... Y le... Y... Y le amamos... ¿No? Amamos su... 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 Su forma de ser... Amamos la forma de ser del otro... Aunque el otro sea pecador... Aunque el otro sea... Pues... Una persona... Que no piensa como nosotros... Pues... La idea es que... 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 Que tengamos un... Un corazón... Como el de Jesús... Jesús... Acoge a todo el mundo en su corazón... Su corazón... Él recibe a todos... A todos... Hasta los más pecadores... Él los recibe... Si no los recibiera... ¿Cómo iban a amarlo? ¿Cómo llegaría un día en que los... En que ellos pudieran amarlo? Él... Él... Él recibe todo... Él... 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 Él ama a todas las personas... Nosotros... Estamos llamados a... 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 A nuestro prójimo... A... 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 A aquellas personas que no nos aman... Porque... Amar a los que nos aman... Es muy fácil... Amar a mi madre... A mi padre... Amar a... Mis amigos... Muy fácil... Pero tengo que amar... A esa persona que... Por la calle... Veo que... Pues no... No es como yo... Eh... A esa persona que... Que se dedica a insultar... Esa persona que difama... O calumnia a las personas... O insulta... Pues esa persona... Si tú tienes una persona cercana... Que es así... Amala... Y... Y... Y trata cada día de... 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 Hacer un pequeño gesto hacia él... De... De... Que demuestre... Que tú... Eres una persona... Que... 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 Que eres de Dios... Una persona... Que busca... Amar a los demás... Como Jesús... Bueno... Hasta aquí la... La reflexión... Está bastante larga... Os dejo un poco de... De imágenes de... De este lugar... Tan precioso... Este es... Uno de mis lugares... Favoritos... Estas imágenes dan como mucha paz... Todo verde... El agua verde... Las flores... Por aquí abajo hay flores... Todo hace pensar en Dios... Bueno... Una pequeña oración... Y... Y nos despedimos... Padre nuestro que estás en el cielo... Santificado sea tu nombre... Venga a nosotros tu reino... Hágase de tu voluntad... En la tierra como en el cielo... Danos hoy... Nuestro pan de cada día... Perdona nuestras ofensas... Como también nosotros... Como nosotros perdramos... A los que nos ofenden... No nos dejes caer en la tentación... Y líbranos del mal... Amén... Dios te salve... María... Llega en esta gracia... El Señor es contigo... Bendita tú eres... Entre todas las mujeres... Y bendito sea el fruto... De tu vientre Jesús... Santa María... Madre de Dios... Pruega por nosotros... Pecadores... Ahora y en la hora... De nuestra muerte... Amén... Gloria al Padre... Y al Hijo... Y al Espíritu Santo... Como en el principio... Ahora y siempre... Por los siglos de los siglos... Amén... Sagrado corazón de Jesús... En vos confío... Amén...